Y si el tubo llueva la fama, le voy a saber que vamos a cantar. Mi nombre es Sergio Pérez, tengo 52 años, soy de la ciudad de Freyventos. Y bueno, con esta propuesta, la cual me entré a través de familiares y de algunos amigos que me animaron un poco a cantar, me animé y bueno, vine hoy a hacer un ensayo. Creo que es una iniciativa muy importante esta de la Intendencia, aparte de la Banda Municipal. Y bueno, que la gente también se ha animado a venir y bueno, creo que ha superado las expectativas que tenían los que impulsaron este proyecto. Y no, que tienen que animarse a venir porque aparte, bueno, al que le gusta cantar lo siente en el corazón, lo siente en el alma y sabes, para salir a veces un poco del mundo tan, digamos, de tantas tareas o cosas que tenemos, un mundo tan agitriado que tenemos día a día, este es un momentito de esparcimiento. Y la verdad que, en lo particular, a mí me hace bien y bueno, a aquel que le guste cantar, que se anime y que venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!